Ay, no, 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 no me gusta eso, no me gusta, no me gusta, no me mires así, basta. Es como si cada rincón de mi cuerpo, cada gota de mi sangre, gritara tu nombre. Ya no me importan las consecuencias, no me importa si Mónica está escuchando. ¿Eh? Ay, no. Nene, ¿eres consciente de lo mucho que te amo? Te quiero tanto que... ¡Ahhh! Quiero arrancarte la piel y meterme dentro de ti. Wow, qué bonito piropo. Chat, quiero arrancarles la piel y meterme dentro de ustedes. ¡Oh, my God! Ay, no, ya... ¡Ya basta! Te quiero todo para mí. Y yo sería toda tuya. ¿No te suena perfecto? Dímelo, nene. Dime que quieres ser mi amante. ¡No! ¡Por favor, déjame en paz! ¿Aceptas mis sentimientos? Si me lo hubieses dicho ayer, los habría aceptado. ¡Ay, no! ¡No guardé! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! No guardé, ya no me deja. ¡No! Rayos, 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 rayos. Debí guardar, debí guardar. ¡Ah, ok! No quiero estar contigo, la verdad. Si te soy sincera, me das miedo. Tienes gustos extraños. Yo siempre dije que a la gente no hay que juzgarla por sus gustos. Pero hoy conocí que a veces sí hay que juzgar. Así que... Yo te protejo, nene. Por favor, Cecia. Estoy espantada. Ok. Lo siento mucho, pero voy a ser una persona responsable y te voy a rechazar con mucho amor y cuidado. Espero que lo tomes bien. No puedo aceptarlo, Siuri. Creo que no lo tomo bien, chicos. ¡No! No... No... Ayúdan... No, 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 no. Yo morí. No sé qué me está diciendo. No sé qué me está diciendo. Ay, Uri. No, no. Sí... Sí me dabas miedo, pero no era para tanto. No, no puedo leer nada de esto, ¿no? No sé qué está diciéndome. Ay, Dios. Dios, no puedo gritar. Voy a... Voy a espantar a mis vecinos. ¿Eh? Esto no está acabando. ¿No está acabando? ¿No? Yuri... Creo que... Ok. ¿Omitir? No? Meido-chan. No, mires. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal!